La altura es la principal ventaja de los jugadores de Suecia sobre México. El técnico Janne Andersson ve una fortaleza en la estatura de los suecos en comparación con la de los mexicanos IACU. La que le apuesta para el partido de este miércoles en la Arena Ekaterimburgo, en la que México y Suecia estarán disputando el boleto a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. La plantilla sueca tiene un promedio de 1,85 metros contra el 1,79 de los mexicanos. Va a ser un factor decisivo. Somos muy buenos a balón parado. Matzelf Vendal, entrenador de porteros, es experto en jugadas a balón parado. México juega muy interesante, sobre todo como defiende las jugadas a balón parado, pero en cuanto al factor de altura creo que será favorable a nosotros mañana, expresó el técnico tras el reconocimiento de cancha. El portero sueco Robin Olsen es un gigante, pues mide 1,98 metros, en comparación con el más grande de los tricolores, Edson Álvarez, con 1,90. El más bajito de los suecos es el mediocampista Sebastian Larsson, de 1,78, 13 centímetros más alto que Javier Aquino. Uno de los puntos que caracterizan la gestión del técnico Juan Carlos Osorio ha sido la convocatoria de futbolistas dominantes en el juego aéreo. En jugadas defensivas a balón parado, el centro delantero Javier Chicharito Hernández se incorpora como un zaguero más. México siempre deja a tres elementos al ataque para evitar que los centrales, por lo común letales al competir por aire, se incorporen con tranquilidad. Uno de esos improvisados defensas es nada menos que el veloz Irvin Lozano. Claro, el tener jugadores bajitos también tiene sus ventajas, México ha sido espectacular ante Alemania y por eso tienen tan buena posición. Tenemos muchísimo respeto, son brillantes y muy rápidos, con mucho talento individual, tenemos mucho respeto, han ganado dos partidos pero es otro día y otro partido, comentó Anderson. El capitán Andreas Granquist, uno de los defensores, insistió en que la táctica fija puede marcar el camino del clasificado a octavos de final. Hemos demostrado ante Corea del Sur y Alemania que somos muy buenos en jugadas a balón parado, hemos creado oportunidades excelentes, tres ante Alemania y nueve contra Corea, esos pequeños detalles son decisivos en un partido, comentó. Debido a los criterios de desempate, a Suecia le bastará convencer uno a cero a México para amarrar su clasificación a octavos de final. Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial 24 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Jugador ruso bajo sospecha por sus acciones en el gol de Luis Suárez 26 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 La confusión por ataque de hinchas mexicanos a Coreana en 26 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Reportes afirman que Maradona fue ingresado en un hospital de 26 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Primer gol en contra de México ante Suecia Osorio no 26 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Golazo de Marcos Rojo Instala a Argentina en octavos de final 26 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Video El rostro poseído de Maradona en el gol de Messi ante Nigeria 26 de junio de 2018 Los mejores cinco productos para eliminar los piojos en niños y adultos 22 de junio de 2018 El escándalo Porno De la hincha rusa Más bella del mundial 26 de junio de 2018 Contre el concurso Chacol Ochoa Ochoa Gracias.